Estas son las imágenes del cambio El Ayuntamiento de Tepic cumple en tiempo y forma con el pago del 12% a la Universidad Autónoma de Nayarit Antes de cumplir un mes de haber tomado protesta como presidente municipal estemos cumpliendo ya con los compromisos que asumimos en campaña El día de ayer, después de muchos años pagamos puntualmente a nuestra Universidad Autónoma de Nayarit el impuesto del 12% para el patronato de la universidad 280 mil pesos que recaudó el Ayuntamiento tan solo del 17 al 30 de septiembre Eso habla de que sí se puede cuando hay responsabilidad, cuando hay honestidad ¿Aviso usted los nuevos paraderos que se han instalado en algunos puntos de la ciudad? Bueno, la mayoría no cumple con la normatividad Por eso el Ayuntamiento de Tepic ha realizado algunas clausuras Bueno, es una clausura preventiva para que esta empresa cumpla cabalmente con los requerimientos con los alineamientos que tiene CEDUE Aquí hemos notado que algunos anuncios, algunas banquitas que están poniendo resultan ser irregulares En primer lugar, no están cumpliendo con la distancia entre la pared y la calle y la banca y otra calle en edificios que son, pues la verdad que no debe ponerse ningún tipo de publicidad afuera También lo que estamos viendo es que están obstruyendo el paso del peatón De tal manera que esta medida preventiva, si no dan cumplimiento a las disposiciones podría ser una clausura definitiva Estamos próximos a celebrar una de las tradiciones más mexicanas El Día de Muertos Y para eso, los panteones municipales ya se están preparando Nuestro compañero Tony Cárdenas nos tiene los detalles A semanas de celebrarse el Día de Muertos Una tradición muy, muy mexicana El Ayuntamiento de Tepic se prepara para la visita de cientos de familias a sus tres panteones municipales Platicamos con la Administradora acerca del tema Pues de momento estamos pintando el edificio Por dentro, hemos lavado, hemos pintado jardineras Estamos haciendo limpieza general totalmente Ahorita traemos máquinas emparejándonos al lado del Panteón Fresnos Estamos tratando de mejorar el edificio Porque lo habíamos encontrado en pésimas condiciones Y si ustedes ahorita se dan cuenta Pues ya mejoramos como en un 30% el edificio Durante los días 1 y 2 de noviembre Todos nos contagiamos con este fervor de los altares La directora de los panteones municipales Tiene preparada una serie de actividades para todos ustedes Estamos en pláticas con las dependencias Que normalmente acostumbran Este, en conjunto con nosotros Tener las actividades Y hablando del Panteón Jardín Allá vamos a tener un concurso de altares En donde invitamos a la ciudadanía A que apoye por ahí con su altar Esperamos alrededor de 35 mil personas En cada panteón Pero como estamos arreglando el edificio Esperemos que todavía este año tengamos más visitantes Tradición, cultura e historia Es lo que rodean estas fechas muy mexicanas Ha notado que el parque que está por su casa Se ve más bonito Esto es porque le han colocado flor de cempasúchil Estas están siendo cultivadas Por la dirección de parques y jardines Y las están llevando A la mayoría de los espacios públicos De la ciudad de Tepic Nos preparamos con 2.500 plantas De cempasúchil Y ya empezamos con la plantación En algunos jardines Que es una de las características También de estas fechas Que nuestros jardines luzcan Con esta flor Y tendremos también El área de cerca de panteones Para adornar Se adornan también los camellones Y algunas glorietas Que ya son lugares muy específicos Para poder tener la cobertura Con la planta que tenemos Se compra la semilla Aquí se reproduce Se trabaja Y pues aquí están los resultados Estamos hablando de 2.500 plantas Que son las con las que contamos Y ya ahorita Pues ya están los trabajos En los jardines El tercer miércoles Ciudadanos se realizó En la zona rural de Tepic En Francisco y Madero También conocido como Puga Y las localidades aledañas Culmina con éxito El tercer miércoles Ciudadanos Y el primero en la zona rural Donde cientos de habitantes De las diferentes comunidades Aledañas a Francisco y Madero Puga Se dieron cita Para entrevistarse Con el presidente municipal Durante la jornada Los consentidos del hogar Tuvieron la oportunidad De participar en las actividades Como el cuentacuentos Sala de lectura Y taller de reciclaje Por parte del Instituto De arte y cultura del municipio Los asistentes a la audiencia Dieron su punto de vista Me parece muy bien Porque le interesa mucho Él durante su campaña Dijo que sí Iba a estar atendiendo Siempre aquí a Puga Siempre los miércoles Cuando le tocaba Siempre Iba a estar viniendo Mientras estuviera Con él el presidente El ayuntamiento No tenía que irse Ni a Tepic Nada Sino que aquí Para nosotros Significa mucho Ese es muy Haya ese apoyo Para no tener gasto Ir y vuelta Pues gasta Que lo que no tiene uno Pues la verdad Me da mucho gusto De que nos venga a visitar Que no se olvide de nosotros ¿De dónde viene? De aquí de las parejas Francisco y Madero Me parece bien Me parece bien Y me da mucho gusto Que haya quedado Como presidente Polo Porque Nos sintemos bien Con él Aquí en Francisco y Madero Al finalizar el evento El presidente municipal Informó los resultados De la jornada Presidente Hoy fue el primer Miércoles Ciudadano En la zona rural ¿Cómo se siente? ¿Cuál fue la respuesta De la gente? Pues escúchalos Yo creo que La gente está contenta La gente se siente Atendida La gente se siente Escuchada Y bueno Con la esperanza De que sus problemas Se empiecen a resolver Yo creo que La respuesta fue Extraordinaria Tuvimos gente No nada más de Puga Tuvimos gente De Atonalisco De Pochotitán De San Fernando De Calera de Cofrados De Santiago Pochotitán De Aguapán Entonces creo que Fue extraordinaria La respuesta Seguiremos Atendiéndolo Seguiremos Estando cerca Y yo creo que El resultado Ha sido muy muy positivo ¿Se tiene un número Aproximado De cuántos ciudadanos Se atendieron El día de hoy? Bueno En total Creo que fueron 380 Más o menos Es el número Que tengo A mí me tocó Atender a 78 De manera personal Y bueno Estuvimos prácticamente Todo el día Atendiéndolos Entonces Muy bien La verdad Muy bien Ganarán menos Pero trabajarán más El alcalde de Tepic Leopoldo Domínguez La síndico Y los regidores Aceptaron reducir Su salario En un 20% Solamente Para Comentar Y hacer público Nuestro reconocimiento A todos los integrantes De este honorable Cabildo En el sentido De haber Determinado Que este ayuntamiento En consecuencia De la difícil Situación económica En que se encuentra Ha determinado Reducir Sus percepciones Laborales En un 20% Lo cual Representa Un ahorro Sustancial Y De igual manera Es una Señal clara De la voluntad Política Que existe Para de manera Paulatina Ir saneando Financieramente El municipio Yo lo reconozco Les agradezco Y seguramente Este será Uno de muchos Acuerdos A los que Llegaremos En beneficio De Tepic En esta sesión Se aprobó Por unanimidad El comité De adquisiciones Enajenaciones Arrendamiento Y contratación De servicios De bienes E inmuebles Dicho comité Dicho comité Quedó conformado Así Presidente Leopoldo Domínguez González Secretario Técnico Francisco Vázquez Gutiérrez Secretario Ejecutivo Natalia Rojas Y como vocales María Florentina Osegueda Javier Ortega Laura Rangel Huerta René Herrera Jiménez Karina Corona García Además de Erika Castañera Contreras Y Ramiro Ávila Castillo Como segundo punto Se aprobó La propuesta Para ocupar El cargo De directora Del Instituto De la Vivienda Y directora Del Instituto Municipal De la Mujer A Beatriz Zamora Romero Y a Noemí Ramírez Bucio Respectivamente A quienes se les tomó La protesta De ley Niños Y no tan niños Esta información Les va a interesar La maestra Dice que Todos los niños Tenemos derecho A recibir educación Y libros gratuitos Pero que tenemos Que ser responsables Y cuidarlos Pues espero Que este año Los cuides mejor Jaimito Porque tus libros Del año pasado Ya parecían Chicharrón Bueno El propósito De esas actividades Es llegar Con programas De prevención Del delito De forma particular A la niñez Y sobre todo A la familia De alguna manera De llamar su atención Con actividades Más recreativas Más dinámicas Sobre todo Porque si llegamos A través de pláticas De conferencias Pues los niños Realmente No les va a llamar La atención Entonces Lo estamos haciendo Ya de forma Más dinámica La semana pasada Iniciamos con la caravana Precisamente De prevención Del delito Lo tuvimos en la cantera Hoy aquí En la 2 de agosto Y lo vamos a estar Alternando con la zona rural Estamos contentos Con la respuesta Como ustedes pueden ver Teatro Guiñol En tu colonia Es una realidad Donde tocamos temas De interés Para la ciudadanía El día de hoy Presentamos el tema De los derechos Y obligaciones De los niños Mucha Muy buena La gente Está interesada Cada día Más personas Se dan cuenta De esta actividad Y ya lo solicitan Y decirles Que a medida De lo posible Estaremos Llegando a las colonias Todas las colonias Del municipio De Tepic La capital del estado Son las indicaciones Del presidente municipal Y de nuestro secretario De seguridad pública Pues me parece muy bien Porque su mamá Les ha preparado Una comida Muy nutritiva Sí, sí Ya sé Para que crezcamos Sanos Y muy fuertes Yo por eso Me como la ensalada Y todo Para estar fuerte Como mi papá El alcalde de Tepic Leopoldo Domínguez Constató Las malas condiciones En que operan Los trabajadores Del rastro municipal El rastro municipal Está funcionando De milagro Las condiciones De la instalación Física Es deplorable Se nota El abandono De muchos años Y yo creo Que en este momento Lo primero que hay que hacer Es reconocer Las condiciones Y la voluntad Que tienen los trabajadores Para que esto Este funcionando Bueno Yo estoy Solicitando Que se elabore Un diagnóstico No nada más De la infraestructura Física Sino del funcionamiento Hay muchas fugas Hay mucha ineficiencia En la administración Del rastro Creo que se ha venido Corrigiendo Y ese es el objetivo Entonces Retomaremos No sé si nos Alcance Para este año Pero en el próximo año Retomaremos La posibilidad De construir Un rastro nuevo Para Tepic Pues obviamente Con tecnología De punta Es verdaderamente lamentable Las condiciones En que hoy Se sacrifican A las reces Y a los cerdos Y yo considero Que es verdaderamente Urgente esto Estas fueron Las imágenes Del cambio Yo soy Mayra Martín Del campo Y lo espero La próxima semana Recuerde Todos los miércoles Son ciudadanos ¡Gracias!